¿Cuántos goles hizo Ronaldo Luis Nazario de Lima, mejor conocido como El Fenómeno? El brasileño marcó a toda una generación hasta convertirse en uno de los delanteros más legendarios de la historia del fútbol. Nacido en Río de Janeiro en el año de 1976, se convirtió por méritos propios en uno de los mejores delanteros de la historia del fútbol. El brasileño hizo disfrutar a lo largo de su carrera a aficionados de todo el mundo, pero especialmente a todos los de sus equipos. Cruzeiro, BCB, Barcelona, Inter de Milán, Real Madrid, Milán y Corinthians. Hizo historia ganando dos mundiales con Brasil y disputando tres finales. Pero antes de iniciar con los goles que hizo en cada equipo, te invito a que te suscribas, es totalmente gratis y nos ayuda muchísimo. Muchas gracias. Y aquí empezamos con la polémica. El equipo en el que debutó profesionalmente fue el Cruzeiro. Club donde oficialmente se le consideran 22 goles. Pero también hizo otros 22 goles en el Campeonato Mineiro, que es un torneo regional, que para algunos no es considerado oficial. Pero yo digo que al final de cuentas son goles y porque amamos a Ronaldo, lo vamos a incluir. Después de su actuación en Cruzeiro, cruzó al viejo continente para unirse al PCB de Holanda, donde marcaría un total de 54 goles en 57 partidos. Jugó del año 1995 al 1996. Emigró a España, al Barcelona, en donde una excelente temporada convertiría 47 goles en 49 partidos. Se dice que Ronaldo dejó al Barcelona por un tema en la renovación del contrato, donde el salario no era el pretendido por el fenómeno y se marchó a Italia. Llegaría después al Inter de Milán, donde tuvo momentos de altibajos, lesiones graves, que lo dejarían hasta un año fuera de las... En el equipo italiano marcó 59 goles en 99 partidos. Después del Mundial llegaría a los Galácticos del Real Madrid, donde jugaría del año 2002 al 2007. En 177 partidos con los de blanco, marcaría 104 goles. A pesar del gran equipo que tenía, y en todos los clubes donde jugaría Ronaldo, nunca, pero nunca, pudo ganar una Champions League. Su último paso fue por el de Milán. Del 2007 al 2008, jugó 20 partidos y marcaría 9 goles. Un paso corto, pero que dejó huella en el equipo rossonero. Regresaría a Brasil a jugar para el Corinthians, donde de nuevo encontramos la polémica de los torneos regionales de Brasil. Marcó 11 goles en el campeonato paulista y 24 goles que hizo en 69 partidos, para darle un total de 35 goles en el Timao. En la selección brasileña también brilló con sus goles. Tanto así, que hasta el Mundial del 2014 era el máximo anotador de los Mundiales con 15 goles. Puesto que después el alemán Klose, precisamente en el 2014, le quitaría con 16 tantos. Con la verde y amarela fue campeón en 1994 y 2002 del mundo. Perdió también la final de Francia en 1998 en contra de los locales. Campeón de dos Copas América, Confederaciones y Medalla de Bronce en Atlanta 1996. El récord de goles en su selección es de 67 goles en 104 partidos. A ver entonces, llegamos al final de esta cuenta. El total de goles del fenómeno en su carrera es de 419 goles entre selección y su carrera en clubes. ¿Qué te parece mi santo? ¿Sabías todo esto sobre el fenómeno? Déjame un comentario diciéndome para ti si Ronaldo fue el mejor delantero de la historia. Te invito a que te suscribas y nos vemos a la próxima.